Música Música Sábado de la diecinueveava semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo del 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orarse por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús atendía a todos y con preferencia a los más débiles y marginados de la sociedad, los enfermos, los pecadores, en esta ocasión a los niños, que los trae para que los bendiga. Los apóstoles no permiten que se le acercaran a Jesús. En la cultura del imperio, un niño era una persona que se caracterizaba por su vulnerabilidad, su marginalidad y su debilidad. Era el ser más sin derecho, no era considerado un ser significativo. Jesús por el contrario dice, Dejen a los niños y no les impidan que se acercan a mí. Él los valora, los defiende, los abraza. Así incluye y privilegia dentro de la comunidad a los débiles, marginados, despreciados, desconocidos y excluidos en la convivencia humana. Jesús optó por este tipo de personas. Después los bendice imponiéndole las manos. Así muestra su opción por los débiles y marginados de la sociedad. El camino del Mesías hacia Jerusalén, donde entregará su vida en la cruz, está marcado por estas actitudes llenas de misericordia y solidaridad. Esos pequeños deben estar al centro de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Se les debe respeto, justicia, cuidado y amor, pues tienen dignidad. Como personas tienen derechos que deben ser defendidos, la vida, la salud, adecuadas condiciones de vida, integridad física y afectiva, derecho a la verdad, a la educación, a la diversión, derecho a conocer y amar a Dios. Quien acoge a uno de estos pequeños, acoge a Jesús. Hay de aquel que le impida a los otros ir a Jesús. Que Dios nos cansa de un corazón simple y transparente, como el de los niños, para descansar en Él y simplificar nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.